Bienvenidos a Digital Noticias, el ministro de justicia Aníbal Torres se pronunció sobre las diligencias en palacio y gobierno que se realizan por el caso Petro Perú a cargo de la fiscal Nora Córdoba en el cual también se ha incluido al presidente de la república Pedro Castillo Aníbal listó a Pedro Castillo y le exigió en abrir las puertas de palacio para que ingresen las autoridades competentes Escuchemos Y a esto que está sucediendo, señor presidente, abra usted la puerta del palacio de gobierno Deje abierta la puerta, ponga usted allí un letrero grandazo que diga Pasen, señores investigadores, no, fiscales investigadores, que sean competentes por supuesto porque ya no hay otra forma de salir de esto La mentira es lo que rige aquí, los medios son los que propalan esas mentiras El presidente no tiene por qué impedir la investigación, él mismo ha dicho que ingresen Incluso le diría, señor presidente, permítalo inclusive que entren a la bóveda del palacio Que entren a su despacho, no obstante que ellos no tienen facultad para eso Pero en aras de la transparencia, haga usted eso, regrese inmediatamente de puña Abra usted el palacio y que entren a todas las autoridades que sean competentes Bueno, ¿qué opinas lo dicho por el ministro Torres al presidente Castillo? De dejar ingresar a palacio a las autoridades competentes Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima noticia Gracias por ver el video Gracias por ver el video